Nos quedamos en Santiago ya que durante tempranas horas de la mañana de hoy ocurrieron tres accidentes múltiples a escasos tramos en el elevado de la autopista Duarte, en la entrada de esa localidad en el que pues, o en los que se vieron involucrados unos 10 vehículos en total. Hasta el momento solo una persona resultó con lesiones leves. Según las versiones recogidas en el lugar, el incidente se produjo cuando los vehículos que viajaban delante redujeron la velocidad sorpresivamente y los que venían detrás se fueron estrellando uno tras otro. Todo indicó que esta fue la causa de los tres accidentes que se produjeron. Este fue otro vehículo que venía delante, éramos cuatro vehículos. Se pegó todo de un tapón, frenó, luego la jipeta, otra jipeta de una yundal, frenó, lo impartó, la que venía siguiendo también lo impartó y yo finalmente fui el que imparté, final, y fue que recibí más daño de todos, aunque más afectados, sí. Se pegó un tapón, al igual que otro allí, yo se le vi un golpe en la cabeza y uno en el pecho. Recordamos que la autopista Duarte es una de las que más accidentes se registra debido a la cantidad de flujo vehicular y en ocasiones por el descuido o la imprudencia de los conductores.